y mamá comité vamos el pérdido le pale chupole cantame la canción de ratatouille anda anda le pale le chupole le pale le pale le pale le pale le pale escopeta azul nada mas caer escopeta azul fusil azul y splashes y el cofre ah no quería que era el fusil azul la vi la vi que te paso que hiciste ah si 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 tengo bigfoot me la echo una vez no espero que nada mi botiquines tengo dos bigpots aquí el botis tengo un botis dos splashes bigpot y asi lleva no olvido yo lo digo porque yo llevo pura cura escudo a ver a las muy malas me echo dos splashes dame 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 yo lo llevo tengo espacio que quieres llevar que quieres llevar el los splashes no te los voy a dar los bigpots y que dejaste el sub fusil no tengo fusil tengo escopeta y siempre no hay un es un es uno solo aquí estamos en 6k 105 muerto Se cayó Sí, sí, su compañero estaba por ahí Se cayó Y está yendo hacia allá, así que su compañero estaba por ahí Estará arriba, creo, eh Ah, no, está ahí 20 ¿La que lleva a otro? No, me voy Este, de verdad, nos va a pelear él Contra nosotros ¿Dónde está? Ahí, ahí Viva, te viento de tirar Van para abajo ¡Me cubo, me cubo, me cubo! Chico de su madre Que casi me mata Tiene que disparar, eh Que yo no puedo conseguirlo para ahí Toma, ¿quieres un botiquín o algo? Tengo, tengo, tengo Dispare, dispare 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 Aquí Tenemos que bajar los dos Y lo reventamos con la escopeta 26 Hostia, este es bueno, eh Muerto, cracker También iba con la de dragón La de dragón la está llenando todo el mundo Ay, yo la de dragón le da Es que no me atrevo a dar una oportunidad La de dragón ¿Salía la pistola pesada? Sí, salía, pusieron la pistola pesada Pero no la agarramos aquí La hacemos, la hacemos, la hacemos Vamos a arraspar, a rascar el siguiente top Leopole, tutole, pule, tule Ya que andais por ti Sí, pero corre, corre Hacemos que nos vamos por aquí Sí, y la agarramos Sí, tío, vaya bien Corre, corre, corre Misuja tiene tanta técnica Cuidado el arbusto Uy, tío, güero Ese cofre, estoy que lo utilo, ese cofre Rápido, rápido No Salta Es que si tú también Yo primero, yo primero, yo primero ¡Dale, ya está! ¡Helita! El leoppa, el leoppa ¿Cuántas balas tienes de fusil? Tres La de cañón Que es la mierda completa Y ahora la pesada La de cañón no es una mierda Hacemos Como hacen los pros Todo el material aquí ¿Split? Sí ¿Tú cuánto tienes de material? Yo voy 500, 500, 200 60 400, 200 y 300 Hacemos un split Estafado por mi compañero Pero si estoy igual 500, 500, 400 Hostia, yo también Entonces Ah, no ¿Cómo se hace eso? ¿Dejas todos los materiales o dejas la mitad? Le das a la Z Deja en la mitad Inútil Me he dado todo Me he dado todo Aléjate, aléjate Aléjate Ya decía yo No, no tengo nada No entiendo nada No entiendo nada No explota el coche y nos hace daño a través del puente. Y morir. Si ya vi que lo puso, ya vi que lo puso, es una rata. Quedan 7. No, el mensaje no suele aparecer, no se. Nada, nada, vamos de ultimo, vamos de ultimo. Si eso lo intentamos ganar a la zona, te dejo los splashes ahora. Craje, muerto, muerto. Remadero. Contruye, contruye. No puedo salir. No puedo salir. Contruye, contruye. Ya salí, salí, salí. Muerto, hijo de puta. Nos queda uno. Me tengo que curar, me tengo que curar. Ya, ya, ya. Cristian, vamos, Cristian, 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 la ganamos. Dale, puedes entrar ahí, puedes entrar ahí. Es un cubo, es un cubo nuestro. Uff. Eh... Tenemos que ir a la zona. Me voy a llevar, me voy a llevar, me voy a dejar la pistola y me llevo la SCAR ya. Vale, vamos. ¿No tienes camas elásticas? Si, 18, toma. Hostia, dame. Nos posicionamos aquí y ganamos, eh. Estar ahí escondido, allá abajo. Creo que hay gasolina ahí. Se lo podemos tirar. No ventas. Tira por la espalda. Tiene que venir. Es que estaba en el... Está bien. Está bien. No te asome. No te asome. No te tienes que asome. 28, estoy en tiro, estoy en tiro, estoy en tiro. 25, 26. ¡Que buena! ¡Vamos el día, campeones! Vamos, Vareti. Nuevo vídeo, eh. ¡Que buena! Buenísima. Y me hice todas las kills yo. Me hice las kills yo. Las dos del puente me las hice yo, creo. No, creo que no. Yo mate uno. No, yo mate a los dos.